Yo no sé hasta cuándo los países latinoamericanos, en especial, siguen comiendo de cumbres. La cumbre tiene que ser contra el hambre, contra la injusticia, pero además la cumbre no puede ser mero discurso. O sea, los ciudadanos del mundo prácticamente ven como inútil la ONU, la OEA y la cumbre pasará. Y a mí me da mucha risa porque a algunos no les gusta que uno hable de esa manera. Pasará la cumbre y ahí estará la dictadura, los regímenes que hasta ahora han agobiado América Latina fundamentalmente. Eso no va a cambiar. Una cumbre no va a cambiar. Se necesitan acciones concretas. Y no estoy hablando meramente de sanciones, porque hay unas sanciones que uno justifica y hay otras sanciones que uno no entiende. Yo no entiendo esa sanción de impedir que haya vuelos de Venezuela a Estados Unidos directo, porque lo que han hecho es encarecer el costo del pasado. Hay más de 15 mil personas en la frontera de México con Estados Unidos queriendo llegar acá a los Estados Unidos. Y vemos además los problemas del país con posturas que uno no explica. Las diferentes posturas alcaldes y gobernadores que guardan silencio ante los problemas porque no pueden tocar los intereses de Maduro, porque entonces le raspa la olla, no le dan los recursos a los cuales ellos tienen derecho. Y si uno dice algo, si uno critica un alcalde por eso, te huelan. A mí me da mucha risa la gente de Primero Justicia de Maracaibo, que entonces lanza ataques. Uno lo que quiere es martillar. Lo mismo me decía a mí la gente de Willy Casanova cuando yo critiqué la gestión de Willy Casanova. Y lo mismo me decía la gente de Omar. O sea, el país no cambia, cambia de color, pero pareciera que es lo mismo. Un país que no avanza, un país que según algunos se está arreglando y le dicen vengan, vengan. Pero que cuando usted ve los problemas de los hospitales, de la salud, fundamentalmente para generalizar todo. Cuando usted ve el problema de la inseguridad, de los servicios públicos, usted se da cuenta que el país no se está arreglando. Eso lo va a cambiar la cumbre. El país que no se arregla lo va a cambiar la cumbre. No, entonces pasará la cumbre y seguiremos encumbrados en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hace falta posturas duras, inflexibles, contra las tiranías, contra los que han abusado del ciudadano. Y lamentablemente, pues eso pareciera ser que no se ha logrado. La OEA es un elefante blanco. Yo oigo al señor Almagro hablar y digo yo, bueno, o sea, aquí hay puras posturas acomodaticias. Un gobierno interino que se ha nutrido de dineros que cambiaron su estatus de vida. Entonces yo no entiendo cómo yo estoy de acuerdo que nos invite a Maduro a la cumbre. Lo que no entiendo es cómo se va a invitar a una gente que no está gobernando realmente. O sea, hasta cuándo seguimos con la mentira? ¿Por qué no se asume la oposición completa, completa? No lo hacemos. Por eso, como dice creo que una canción, por eso estamos como estamos y por eso nunca progresamos. Hay que mantener los espacios. Quizás sí, quizás no. Lo cierto es que lo que no hacemos dentro de Venezuela no lo vamos a hacer fuera a nivel político. Me refiero que ahí están presos unos periodistas injustamente y nadie y no pasa nada. Allá hay doscientos y tantos presos políticos y nadie hace nada. La cumbre va a cambiar a Latinoamérica. No, señor. Ahora es la cumbre, la cumbre, el hambre, la necesidad. Es lo que quiere la gente que se resuelva las injusticias, las injusticias. Pero bueno, vivimos, como dice uno, de moda en boda. Por ahí me decía una persona ahora es Shakira. Entonces la separación de Shakira con Piqué. Sí, pan y circo. O sea, el problema nosotros que tenemos político es que tanto unos como los otros viven en un pan y circo, en una continua pose, pantallería. Y bueno, yo les puedo decir a ustedes la situación, por ejemplo, no se ha resuelto el problema del TPS acá en los Estados Unidos. No se ha resuelto el problema de los venezolanos detenidos por inmigración y así muchos problemas que requieren una postura de un gobierno que dice ser interino, pero que realmente no es gobierno. Bueno, ahí estuvieron en Maracaibo, ni siquiera en Maracaibo lo dejaron entrar. O sea, yo considero un error. O sea, yo creo que tenían que dejarlo hablar y si tiene o no tiene gente, si la gente le cree o no, o no, eso es problema de la gente. Pero lo democrático es que tú dejes hablar a todo el que quiera hablar. O sea, pero ahora se dan cuenta de que en Venezuela no hay una democracia. Tenía que pasar ese hecho para que algunos recapacitaran. En Venezuela no hay una democracia, hay una nueva. Algunos dicen mira que tú hablas de que es una nueva dictadura, es un nuevo modelo. Ya las dictaduras no visten de verde, pero actúan como gobiernos dictatoriales.